¿Qué es lo que se llama Lavadas? Creo que va a ayudar a que tenga voz muchas palabras que a veces no pueden ser dichas y que no seamos solo mujeres de un sector o de un lugar, sino que seamos mujeres si hablamos cualquier idioma o tengamos cualquier religión o cualquier trabajo, lo que sea. Entonces creo que puede llegar a generar más conciencia en nosotras, para todos entendernos, sí.